En las últimas semanas hemos estado hablando en un par de ocasiones de este caballero. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué le pasa a este hombre esta vez? Pues la verdad es que no lo sé, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero desde luego hay una cosa que me ha quedado más que clara esta temporada y es que el señor Lin Jarvis no es el caballero que su imagen hace creer que es. Esto ya lo demostró, como muchos de vosotros sabéis y me comentáis en muchos vídeos al respecto y estoy bastante de acuerdo en la era cuando Valentino Rossi y Jorge Lorenzo compartían box. Entre otras cosas porque de una forma sutil pero muy evidente favorecían mucho que Valentino Rossi consiguiera resultados. Y no solo eso, sino que probablemente fue el causante de que Jorge Lorenzo decidiera irse de Yamaha porque se cansó, como es lógico, de que Valentino Rossi tuviera un trato de favor y que por más que consiguiera cosas el propio Jorge Lorenzo nunca se valoraran de un modo como cualquier mínima cosa que consiguiera Valentino Rossi. Todo esto evidentemente acabó cansando a un Jorge Lorenzo que hizo que se largara porque es cierto que ahí el trato ya no fue tan caballeroso como nos hacía creer Lin Jarvis. Sin embargo, en el último año especialmente desde que sucedió lo de Maverick-Viñales me ha quedado claro que es menos todavía caballero de lo que ya parecía porque, como decíamos, es cierto que lo de Maverick-Viñales aparte, no importa, para mí es distinto si tiene la culpa, si no la tiene, un caballero se demuestra precisamente por eso porque incluso cuando ha sufrido un perjuicio sabe comportarse a la altura algo que para mí, en ningún caso, ha hecho este año el mismo Lin Jarvis. Pero es que ahora ha vuelto a pegar una puntada y no es sin hilo precisamente así que atento a lo que ha comentado porque no solo ha puesto un poquito a caldo a Mar Marquez sino incluso a su propio piloto Fabio Cuartararo, ya que, para mí evidentemente ha dicho algo fuerísima de lugar pero esa evidentemente es mi opinión personal, ya que entre otras lindeces no se le ocurre otra cosa que a la hora de hablar de la retirada de Valentino Rossi dice para mí una cosa que está, como decía, muy fuera de lugar como comentario, muy fuera de la boca de un caballero real y que con la mejor intención seguramente pretendiendo ensalzar a Valentino Rossi para mi gusto ha tirado tierra sobre un piloto extraordinario y casi, diría, el mejor de todos los tiempos casi casi, que para mí Smart Marquez como piloto, no hablo ya como persona y todas esas cosas cada uno tiene su opinión personal, al final nadie le conoce como persona por eso yo me río un poco también cuando la gente critica a nivel personal a un piloto pero que es un piloto fuera de serie y que ha conseguido cosas que probablemente nadie ha conseguido creo que es una evidencia en la cara de todo el mundo que además mueve muchas masas y que ha sido de los pocos capaces, por no decir el único, de rivalizar en masas en cuanto a los fans se refiere a Valentino Rossi, creo que también es otra evidencia porque además de ser un piloto muy ganador, es un piloto que te levantaba de la silla evidentemente de la emoción y de todo, hay veces que metía un punto negativo pues jugando un poco al límite y todas esas cosas pero es que hasta el mismísimo Valentino Rossi hacía las mismas cosas porque los dos campeones están tallados con la misma madera de roble, por decirlo así pero no solo eso, también ataca ya que estamos a Fabio Cuartararo que como digo otra vez, quiero pensar que no es con la intención no quiero pensar que pretende denostar la imagen de Marc Márquez ni mucho menos la de su propio piloto pero sin embargo lo que sí es cierto es que es lo que acaba haciendo porque en su intento por ensalzar a Valentino Rossi acaba masacrando, hundiendo bastante tanto a Marc Márquez como a Fabio Cuartararo por la siguiente frase y es que después de hablar de la retirada de Rossi decir que se acaba una era gloriosa palabras textuales, se acaba una era gloriosa con Valentino Rossi si, gloriosísima sobre todo por los últimos años, por favor hay que ser más realista a la hora de hablar no hay que decir tantas tonterías que Rossi es una leyenda, está claro pero una era gloriosa la era gloriosa viene ahora cuando está la competitividad a tope más que nunca no cuando gana un piloto siempre, ya sea él o no pero Rossi lleva ya muchos años sin ganar además así que la era gloriosa no se acaba porque se retiene Rossi en todo caso sin embargo, demostrando que es más un hombre de negocios que un caballero atentos a lo que cuenta y es que dice como mucha gente no creo que la retirada de Rossi sea el fin del mundo aunque sí de una época gloriosa Valentino es un icono único de este deporte pero incluso las estrellas dan por terminadas sus carreras si preguntas quién es Marc Márquez por ahí mucha gente no sabría qué responderte Lin por ahí, ¿qué significa? ¿dónde preguntas quién es Marc Márquez? porque yo hablo con mis perras, por ejemplo y si les pregunto quién es Marc Márquez tampoco lo saben pero si les pregunto quién es Valentino Rossi tampoco lo saben ¿cómo que si preguntas por ahí? si preguntas a cualquier aficionado de las motos vas a ver quién es Marc Márquez no digamos tonterías, compañero del mismo modo que vas a ver quién es Valentino Rossi, claro que sí quizás Fabio Cuartararo no tanto porque lleva pocos años pero después de todo lo que ha ganado Marc Márquez en los últimos años después de que ha monopolizado el título del mundial de MotoGP de verdad te atreves a decir palabras textuales, vuelvo a repetir si preguntaras quién es Marc Márquez por ahí mucha gente no sabría qué responderte y continúa lo mismo ocurre con Cuartararo no tendrían ni idea encima ya hay ¡pumba! le remato le meto así ¡toma! ¡cerdo! porque es que ya es para machacarlo no tendrían ni idea esos desgraciados, desconocidos ¿quiénes son? y dice pero si le preguntas a cualquiera ya, cambia hasta el tono o sea, lo estoy leyendo y es que en mi cabeza estoy leyendo el tono claro, pero si le preguntas a cualquiera por Valentino Rossi eh, eh, eh todos te responderán porque le conoce todo el mundo pues no, Lin, no cuando le pregunto a mis perras por Marc no saben quién es y cuando le pregunto por Valentino tampoco saben quién es así que no todo el mundo no le conoce probablemente el 90% de las personas que conocen a Rossi conocen también a Marc Márquez es decir, si alguien no le conoce es porque ha dejado de seguir las motos o porque no sigue las motos pero si no sigues las motos es probable que incluso no sepas quién es Valentino Rossi como decíamos acaba diciendo una cosa que demuestra que es un hombre de empresa de dividendos y no tan un caballero apasionado del mundo del motor ya que dice que evidencia que Valentino Rossi es un valor en alza que tiene un atractivo enorme y que es algo que ahora MotoGP tendrá que recuperar porque se le escapa dejando muy claro por qué ha retenido a Valentino Rossi en el equipo Yamaha a pesar de no conseguir resultados desde hace ya tanto tiempo algo que todos sabíamos pero con esto lo evidencia mucho más y para mí con esto denota mucho menos amor al mundo del motociclismo de lo que ya pensábamos porque evidentemente lo único que le interesaba es las motitos que vendía tener a Valentino Rossi en Yamaha evidentemente triste, muy triste y a la vez que no creo que sea una coincidencia estos comentarios se corresponden con que hace nada como ya sabrás y te lo dejo por aquí arriba si no lo has visto el propio Fabio Cuartararo decía que iba a escuchar a otras fábricas algo que estoy convencido de que a Lin Jarvis no le ha sentado bien y ya que estaba pues de paso aprovechado esto como para darle una curita de humildad en plan de mira tontito que tú no eres Valentino Rossi que no te creas que tal porque a mí esto es a lo que me está sonando realmente entonces me parece que hay un doble filo en todo esto ya que estamos le pega un repasito a Fabio le dice un par de cositas le para para que eh Charmander vamos a firmarlo no te vaya con otra marca que te estamos dando la moto que quieres sin embargo Fabio Cuartararo ya ha contestado al respecto con una forma muy interesante de por qué debería o no debería quedarse en Yamaha de un modo un poco enigmático pero todo esto te lo contaré en el próximo vídeo así que si no te lo quieres perder ya sabes que puedes suscribirte al canal con este botón que tienes por aquí te dejo un videito interesantísimo de una prueba de motos que hicimos contra mi supercoche por aquí espero que te guste muchísimo y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother a ver